Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la reducción de la memoria por hipertensión. En otras palabras, ¿qué es lo que sucede con la persona que tiene hipertensión, o sea, presión arterial alta, con respecto a su memoria, la prevalecencia de este padecimiento? ¿Qué tipo de afectación pudiera tener en su memoria? Bueno, entonces, está demostrado. Hay muchos estudios clínicos, estudios serios, ¿no?, que nos señalan claramente que la capacidad de la memoria y del aprendizaje se reduce. No en todos los casos, claro, pero sí hay que analizar este riesgo, ¿no?, de hipertensión arterial cuando no se logra controlar. Cuando no se desea controlar, no deja de ser una amenaza ahí, latente, pendiente, que en cualquier momento puede, pues, darnos una sorpresa, ¿no?, un susto. Entonces, sí, la hipertensión llega a producir alteraciones importantes en esas capacidades, ¿no?, la capacidad de recordar las cosas, la capacidad de aprender nuevas cosas. Entonces, tiene su explicación, ¿no?, el por qué la hipertensión arterial pudiera o puede deteriorar la memoria. Las personas con hipertensión arterial, pues, es claro que reciben menos riego sanguíneo en el cerebro. Esto sí hay que puntualizarlo, ¿no? Reciben menos riego sanguíneo en el cerebro que las personas llamadas normotensas. O sea, que tienen una tensión normal, ¿no? Entonces, cuando se reduce el riesgo cerebral, o sea, que no llega suficiente sangre al cerebro, ese es el riego cerebral, entonces se produce una disminución de la capacidad para realizar estas tareas cognitivas que mencionamos, así se le llama. La capacidad de aprender, la capacidad de recordar, o sea, de guardar información en la memoria o sacarle provecho, ¿no? Recordando, habilidades, eventos, hechos. Entonces, esta capacidad se ve reducida. Incluso a grado de exageración, en algunas ocasiones, la persona no recuerda a quien conocía bien. Sí, se le olvida incluso, pues, cuál es el número de su casa o algo parecido, ¿no? O sea, información muy básica, muy elemental. De pronto ya se nos pierde. Decimos, no lo recuerdo, lo olvidé. Por esto es que hay que entender que la hipertensión avejenta a la memoria, ¿sí? Decimos, añade años a la memoria, la avejenta. Sí, definitivamente, eso es lo que sucede. Es una manera más cordial, ¿no? De entenderlo. La hipertensión, pues, no se está reduciendo juventud en la memoria. Está avejenta. Pero además de eso, pues, sabemos que la hipertensión es un factor que favorece las enfermedades cerebrovasculares. Pues, sí, al favorecerse las enfermedades cerebrovasculares, pues, entendemos que hay una afectación también neuronal en la capacidad de comunicación que tienen las neuronas. Necesitamos agregar en nuestra formulación, por eso es que estamos haciendo esta descripción, este recorrido por los padecimientos para, a través del análisis, concluir qué tipo de estrategia habrá que seguir para la corrección. Sí, aquí ya vimos que necesitamos plantas nootrópicas. Las plantas nootrópicas, pues, son básicamente aquellas que nos permiten estimular el conocimiento cognitivo, la capacidad cognitiva para aprender, ¿no? Para recordar. Sí, hay plantas para eso. Muy reconocidas. Perfectamente bien identificables y estudiadas. A través del uso de estas plantas nootrópicas. Pues, muchas personas que ya tienen problemas con recordar las cosas, pues, empiezan nuevamente a recuperar esta capacidad, ¿no? Entonces, hay una explicación, ¿no? Pues, a través de algunos aparatos de diagnóstico, se mostró, ¿no?, que el riego sanguíneo que llega al cerebro, pues, no es suficiente entre los voluntarios hipertensos que se presentaron a las pruebas. Sí, le llaman escáneres. Mostró el escáner que el riego sanguíneo que llega al cerebro no era suficiente entre los voluntarios hipertensos. Y ahí la explicación es lo que se halla, ¿no? Cuando una persona sufre hipertensión arterial, el mismo mecanismo crea, el mismo cerebro crea mecanismos de protección y modifica el riego, pues, para compensar la elevada presión. Entonces, esta modificación es la que produce las diferencias de flujo observadas en los escáneres. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando herbolaria, claro, vamos a buscar plantas que sean para combatir la presión arterial alta. ¿Sí? Para que provoquen hipotensión, o sea, regulen. Sí, que no esté elevada, que baje, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero no solo eso, al mismo tiempo tenemos que buscar las plantas que ya platiqué, son nootrópicas, para empezar a recuperar esa facultad perdida, ¿no? Esa facultad cognitiva. También tenemos que buscar tonificar. Es obvio, ¿no? Hay un deterioro que hay que comenzar a suavizar. Necesitamos plantas neuroprotectoras porque, pues, son los almacenes, ¿no? Las neuronas cerebrales. Y si están dañadas, por lo mismo, pues, habrá que buscar que agilicen otra vez su funcionamiento. ¿Cómo se logra? Pues, sí, con la combinación de plantas que estamos elaborando. Así también, pues, tenemos que tener claro que es este tipo de alteración de estar perdiendo la memoria, ¿no? Es no poder recordar las cosas. Lo notamos en las personas que ya están empezando a tener esa pérdida de la capacidad de pensar, de recordar y razonar. Incluso las habilidades de comportamiento, pues, hasta tal punto que está interfiriendo ya con la vida, o las actividades diarias de la persona. Entonces, no recuerda las cosas. Observamos que hace la misma pregunta o repite la misma historia una y otra vez. Cuenta los mismos chistes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que a veces uno le dice, oye, eso ya me lo contaste. Sí, pero de todas maneras te lo vuelven a contar, te lo vuelven a contar. Si es que ya no se acuerda, piensa que estás equivocado con tu observación de que ya lo había dicho. La persona se pierde en lugares que, pues, sí conoce, ¿no? Su vecindad, bueno, se oye extraño, pero la persona se llega a perder incluso dentro de su casa. O escuchamos esa expresión en la cual dice a qué iba, a qué venía. ¿Ya? ¿Se me olvidó? Al principio, cuando lo observamos, puede ser que esté preocupada la persona. Tampoco hay que exagerar en la apreciación. Pero resulta que no, es continuo lo que está pasando. ¿Y para qué buscar que se recupere, no? Incluso tiene dificultad al tratar de seguir instrucciones. A veces hay cosas que se compran que traen. Son instructivos, ¿no? La persona vemos que se esmera por seguir las instrucciones de instalación o de funcionamiento del aparato, de la cosa, ¿no? Pero no, tiene demasiada dificultad, no lo logra. Se desorienta en cuanto al tiempo. Sí, vemos que se pregunta o anda preguntando qué día es hoy, ¿no? ¿A dónde fui ayer? ¿Con quién estuve? Porque también se desorienta con respecto a las personas y a los lugares. Incluso, pues, al pagar las cuentas, o sea, al manejar el dinero, pues prefiere, no sé, darle la cartera, la bolsa a otra persona para que ella lo haga. Ahí es cuando empezamos a notar que ya no lo puede manejar, ya se le dificulta. Además, notamos que se vuelve la persona más agresiva, ¿no? O sea, tiene un momento de ansiedad o de agresión que es muy notable. Todo esto, pues, hay que analizarlo bien. Cuando a uno le ocurre, pues, es más difícil, ¿no? Determinar que uno esté en una situación en la cual hipertensión, por eso hay que regular la tensión. De lo contrario, pues, sí, hay varias amenazas. En el cerebro, en el corazón, en la circulación, ¿no? Que hay que, desde luego, desactivar. Se desactivan como atendiendo la presión arterial. Pero ya vimos que no solamente es una amenaza de un infarto. O cosas por el estilo, sino más bien es un problema que también tiene que ver con las capacidades de memoria, ¿no? De recordar. Notamos que la persona, por ejemplo, olvida acudir a una cita. Cuando le recuerdan. Tenías una cita, no sé, con el médico, con alguien, ¿no? Y sí, la persona, pues, no se acuerda. A veces es peligroso, ¿no? Porque la persona se puede olvidar de apagar la estufa. Perigroso, ¿no? A veces hay personas que les olvida cerrar la puerta de la casa cuando se van. Cuando salen, ¿no? Se les olvida cerrar la puerta. Cosas simples que finalmente pueden tener un impacto en su seguridad. A veces le dejan a cargo de cuidar a un menor. ¿Sí? Se les olvida que ahí está. Se les olvida que tienen que cuidarlo, ¿no? En las primeras etapas de este tipo de situación, de que se está reduciendo la memoria, las personas afectadas pueden ser conscientes de que se está reduciendo su memoria. Pero a medida que la situación, o sea, los olvidos van aumentando, ya no son conscientes de esta reducción de memoria y a menudo, pues, niegan que tengan este padecimiento y no se atienden. Esa es la situación. Se le dificulta hallar la palabra adecuada. Sí, está platicando y hay palabras que se le olvidaron. Está preguntando, ¿no? ¿Cómo se dice esto cuando quiero dar intención de una situación en mi plática? Bueno, ya se me olvidó. El hombre de las cosas no puede planificar, no puede organizar sus actividades. Incluso las de rutina, las diarias, ¿no? Cada vez le cuesta más trabajo, se le hace más difícil. La persona se desorienta con el tiempo. Sí, no saben qué hora o incluso qué año es o dónde están. Sí, hay incluso cambios en la personalidad. Pero sí es algo muy notable su estado emocional. Más irritable. Más ansiosos. Incluso llegan a volverse paranoicos. Inflexibles, o sea, lo que llamamos necedad. Crean problemas. Antes que eso suceda, pues habrá que atender la hipertensión. Porque todo esto que estamos narrando, definitivamente se debe a que la persona, pues, no atiende su hipertensión. No es problemático, no es difícil. Utilizamos plantas que van a desactivar esta presión arterial elevada que puede causar ese daño a la memoria. Claro, hay una estrategia. Tiembla, la volaria, pues, se trata de que no regrese el paciente, ¿no? Que con una fórmula, pues, quede bien. Pero esa fórmula debe ser magnífica. Tomar en consideración todo lo que le sucede a la persona. Sí, nos guiamos. ¿Por qué razón? ¿Por qué elementos, no? Por síntomas y signos. Con eso ubicamos qué tipo de padecimientos y qué tipo de ayuda o acciones terapéuticas requiere para la solución. Hemos nombrado ya algunas, ¿no? Plantas que sean contra la presión arterial elevada, plantas nootrópicas para recuperar esas lagunas de memoria que no se logran ubicar, que se despejen, ¿no? Tónicos cardíacos, porque si hay esa amenaza siempre, ¿no? En una hipertensión. Tónicos venosos para agilizar la circulación sanguínea. Neuroprotectoras. Bueno, buscar, resarcir el daño que ya se ocasionó. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a buscar plantas, ¿no? A elegir la planta que vamos a utilizar para nuestra formulación. Exactamente, es para atender estos casos en donde la hipertensión está difícil de controlar, ¿no? No se deja. Empieza entonces con el tiempo la persona a notar que hay una reducción de su memoria, no una pérdida. Vamos a hablar de una reducción, ¿no? Porque así empieza. Paulatinamente, pues, se va acrecentando el problema si es que no hay solución. Y sigue el problema ahí. Una planta que da muy buenos resultados, ¿cuál es? El noni, ¿no? Hay diferentes tipos de noni. Pero noni morinda, de esa vamos a platicar el día de hoy, porque tiene los atributos que vamos a requerir. Sobre todo porque, pues, ¿para qué nos va a funcionar esta planta? Pues para la presión arterial, ¿no? Sí, la va a regular. Va a permitir que la persona se normalice, ¿no? Sea normotenso. Que tenga su presión arterial. ¿Cuál debe, no? Sin que él esté, pues, subiendo y bajando. O a veces nada más está arriba. Que es lo que estamos platicando el día de hoy. La hipertensión, ¿no? Y bueno, pero también hay que atender cuando es oscilante, ¿no? Que a veces le da bradicardio, o sea, hipotensión o presión arterial baja, ¿no? O la presión arterial alta hipertensión, ¿no? Hay que regularla, ¿no? Entonces, pues, necesitamos una planta que tenga esa acción. Y encontramos entonces entre esas plantas esta, que es muy especial. No ni morinda, muy conocida en todo el mundo. También es muy conocida esta planta porque aumenta las defensas del organismo. Recuerden que un cuerpo con buenas defensas puede combatir diversos tipos de enfermedades. Esta planta contiene componentes que pueden ayudar al cuerpo humano a regenerarse celularmente. Esto es importante, ¿no? Tenemos una planta que nos permite una regeneración celular. A nivel simple entendamos que esto significa que las células que se están perdiendo, se están dañando, se recuperan porque se regeneran. Este tipo de acción terapéutica la tienen muchas plantas que su objetivo cuando las utilizamos es exactamente destinarse para que haya una recuperación celular. Por eso es que esta planta la utilizan mucho para que se atiendan casos de cáncer, de tumoraciones. Sí, porque no permite el desarrollo de células anormales. ¿En dónde encontramos células anormales? Pues en los tumores. No permite que se desarrollen importante, ¿no? Pero también restaura células enfermas y deterioradas. Una función única, quizá, pero no. Muchas plantas la comparten, pero está muy reconocida y muy estudiada esta planta, no ni morinda. Recuerden, restaura las células enfermas y deterioradas y es lo que necesitamos, ¿no? Si estamos perdiendo o reduciendo nuestra capacidad de memoria, pues si hay cierto daño que hay que atender, ¿no? Corregir. esta planta se utiliza para estimular el sistema inmune. Todos sabemos, ¿no? Que cuando tenemos un sistema inmune, potente, bien restablecido, pues es la mejor forma de combatir los gérmenes, ¿no? las bacterias, los virus, las infecciones fúngicas e incluso esta planta, esta planta tiene la capacidad vermífuga que le llamamos. La capacidad vermífuga, acción terapéutica vermífuga significa que puede acabar con los parásitos, eliminarlos de nuestro cuerpo, de todo tipo. Por eso es muy recomendable esta planta para esos casos en donde empieza a sospecharse de la formación y proliferación de tumores, incluyendo los que decíamos algunos de tipo maligno, cáncer, ¿no? En este caso, pues la planta está siendo utilizada para reducir la hipertensión arterial, reparar las células dañadas que guardan la información, restablecer el orden, el equilibrio para que la persona nuevamente recupere lo que se está perdiendo, su memoria. Entonces, también se sabe que esta planta por los estudios que se han hecho en ella, interactúa con melatonina y la serotonina, eso se entiende que es para regular el sueño. También regula la temperatura, hemos escuchado gente que nos dice tengo las manos, los pies demasiado fríos, siempre, o sea, tiene un problema con la regulación de la temperatura. Con esto, pues, se recupera esa capacidad que tiene el organismo de autorregularse en cosa de temperatura. También regula los estados de ánimo porque vimos que la persona experimenta estados de ánimo, pues, pues, serios, ¿no? Digamos, se enoja, se molesta, se pone necia la persona, decimos, y se vuelve agresiva. Necesitamos que esta planta también, a través de sus propiedades, regule sus estados de ánimo. También necesitamos que aumente la energía de su organismo y es lo que hace, ¿no? Bueno, que nos platique más si no tiene comentarios. Adelante, bienvenido. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Y sí, el noni es un fruto de la polinesia de suelos y con nutrientes muy específicos que ayudan a las propiedades medicinales del noni, propiedades muy vastas y eficientes. Por ejemplo, es una planta con un efecto antiviral que se puede utilizar con gran eficacia cuando se presenta una infección herpética. Sí, hay herpes, lo que llamamos comúnmente fogazos, ¿verdad? Esas ámpulas en la boca que son muy dolorosas en los labios, en las mejillas. Bueno, ese herpes es un virus y nosotros lo podemos atender, ¿verdad? Con efecto coadyuvante del noni para que se vaya retirando. ¿Qué otro tipo de herpes? El herpes zoster. Esas mismas ámpulas que invaden todo el torso así como si fuera un cinturón rodean, ¿verdad? Abdomen, espalda y la persona tiene dolores muy fuertes, es ardor tal cual fogazo porque si estuvieras prendido en llama, ¿verdad? Culebrilla también le llaman porque la persona siente como si le estuviera mordiendo una culebra. Imagínense, los dolores son muy fuertes. Bueno, podemos nosotros tomar noni incluso en el herpes genital que se presenta también. Bueno, una planta con efecto antiviral que refuerza mucho el sistema inmunológico y que además se utiliza como un desinflamante de gran eficacia. Cuando uno tiene inflamación en cualquier parte del tubo digestivo, gastritis o colitis muy común, se presenta mucho reflujo que ocasiona la inflamación del esófago. La persona refiere ardor en la boca del estómago, cólicos intestinales, abdomen muy inflamado, mucho gas intestinal. Podemos tomar noni para retirar esa inflamación. Además, que es un tónico digestivo muy bueno para que no tengamos miedo a comer. Muchas personas ya tienen miedo a comer. Eso me inflama, eso me ocasiona gases intestinales, con eso ya no voy a poder ir al baño. Bueno, el noni es para que la digestión sea rápida, una digestión que no sea tortuosa o difícil, al contrario, sea una digestión muy eficaz, sobre todo, que limpie perfectamente el estómago, el intestino y lo más importante, se aprovechen todos los nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos y así de esa manera el cuerpo se logra nutrir y si se presentan lombrices intestinales también nos podemos olvidar de ellas. Desinflamante también en problemas reumáticos, un problema de inflamación articular, dolor de rodillas, dolor de cadera, duelen mucho los músculos, más con el frío, con la inactividad. Al despertar, al levantarnos de nuestro lugar de trabajo, nos levantamos del sillón y hay mucha rigidez, mucha tensión muscular, hay que deshacer esos nudos dolorosos de la nuca, de la espalda superior, de los hombros que no nos dejan mover con fluidez, entonces tenemos que utilizar noni porque es una planta desinflamante, es una planta antiespasmódica, es una planta además antioxidante poderosa, evita que el envejecimiento se vaya apoderando del cuerpo de manera rápida, así que el cuerpo se mantenga joven, el cuerpo y el cerebro porque es una planta tónica cerebral, tónica nerviosa, la persona que presenta neuralgias, verdad, desinflamación de los nervios, le pasa mucho al diabético que siempre tiene esa neuropatía diabética, hay que reparar los nervios, hay que regenerarlos, hay que quitar esa hipersensibilidad y además también el noni es un coadyuvante en el control de la glucosa, el diabético la puede utilizar con toda seguridad para mantener un mejor control de su glucosa pero muy importante, evitar esa neuropatía diabética, tónico también de las vías respiratorias, un problema de tos, un problema de infección, un problema en vías respiratorias altas, sinusitis por ejemplo, podemos también hacer uso del noni, una planta excelente tónica pectoral decimos nosotros y una planta que sobre todo va a atender la regeneración celular, entonces esa es la sugerencia del día de hoy, Rodrigo, regresamos contigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando cómo atender la hipertensión y también cómo cuidar la memoria, evitar que se reduzca con la prevalencia del padecimiento a la hipertensión, hacemos fórmulas de lo que hacemos, entonces pues vamos a ver exactamente cómo atendernos de manera prudente, de manera bondadosa, de manera grata utilizando nuestras plantas, sí, no es complicado, es sencillo, hay mucha tradición, mucha cultura, mucho conocimiento ancestral, mucha información hoy en día, entonces toda certeza a los tratamientos cerevales. Bien, se les recuerda que este programa lo pueden escuchar a la repetición, que no tengan tiempo pues en la mañana, aquí en la Ciudad de México lo pueden escuchar, bueno, a nivel mundial, porque es por internet, pueden escuchar el programa a las 9 de la noche en la página, anoten por favor, www.radio.lavozdelangeldetusalud.mx nuevamente, www.radio.lavozdelangeldetusalud.mx es para escuchar la repetición de este programa a las 9 de la noche en esa página. Bien, les recuerdo que elaboramos fórmulas, usted no las solicite y claro, nosotros con gusto elaboramos la suya, necesitamos para que esto sea más sencillo, más fácil, que nos proporcionen un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula una vez que ya la terminamos de elaborar, así le llega pronto y usted también puede iniciar su tratamiento sin mayor tardanza. Bueno, nuestra página donde colocamos nuestra fórmula del día, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, bueno, la colocamos directamente para que esté disponible nuestra página y ahí usted pueda, bueno, accesar a ella o bien reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien adquirir si usted así lo desea la fórmula, pues directamente en la tienda en línea que está ahí conectada para que le llegue hasta las puertas de su hogar hasta su casa la fórmula, el envío no tiene costo, podemos aprovechar. Bueno, la página donde usted va a encontrar las fórmulas que elaboramos es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también le recuerdo que tenemos comunicación a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud México a través de Twitter o de Facebook también tenemos comunicación para escuchar comentarios, sugerencias, propuestas, temas de radio. Así elaboramos los temas, por sugerencias. De pronto nos dicen quisiera escuchar con respecto a este padecimiento, a esta situación, a este síndrome y pues el equipo de trabajo organiza todo para que usted tenga información fidedigna, certera, respaldada. y la fórmula pues que yo hago yo hago la fórmula para que usted igual tenga una muy buena fórmula para ese padecimiento que a veces no encuentra información, no encuentra solución, puede ser, ¿no? y bueno, pues esa es nuestra participación a través de una sugerencia de usted por nuestras, por nuestra página o por redes sociales, como sea. Bien, continuamos, vamos a dar los datos de nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Volaria en Avenida México Tenochtitlan, eso antes era Puente de Albarazzo, Avenida México Tenochtitlan número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, queda junto a un costado del Museo de San Carlos a dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el número telefónico para más informes 55-57-03-09-43 55-57-03-09-43 También tenemos o contamos con línea de ayuda de volaria, usted puede llamar ahí para que sin compromiso le elaboren su fórmula y así lo desea se le envía directamente a su domicilio el producto. Usted puede comunicarse a línea de ayuda de volaria marcando los siguientes números 55-57-64-59-50 55-57-64-59-50 El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado De 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado No se le olvide Tienda de reciente apertura en calle Soledad Esto es en la Merced cerca de la Iglesia de la Soledad Bueno, es calle Soledad número 81 letra D Colonia Merced Centro entre Avenida Anillo de Circunvalación y calle Limón a media cuadra repito de la Iglesia de la Soledad Teléfono vamos anotando 55-91-35-92-93 55-91-35-92-93 abierto de 8 de la mañana a 6.30 de la tarde y el metro que queda cerca es el metro Candelaria en Tlalnepantla Centro de Asesoría Arbolaria Tlalnepantla es Estado de México está ubicado en la calle Zahuatlán número 224 primer piso Tlalnepantla anotamos el número telefónico para informe 55-55-65-7247 queda a media cuadra de Mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Orrera bueno teléfono otra vez 55-55-65-7247 no se lo olvide en Cuautitlán de Romero Rubio pues Estado de México también es la ubicación de la tienda en calle Mariano Escobedo número 209 Mariano Escobedo número 209 Colonial Huerto queda a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán anotamos el número para comunicarse es 55-58-72-3110 55-58-72-3110 vamos al corte y regreso con la fórmula bien continuamos vamos a elaborar ya nuestra fórmula principalmente para la reducción de memoria por hipertensión describamos el padecimiento para conocerlo bien tener dificultad para recordar cómo hacer cosas que se han hecho muchas veces antes o cómo llegar a lugares en los que pues la persona ha estado a menudo ya tiene dificultad para recordar eso para las cosas que hacía antes ya no las recuerda y también a donde iba antes también se le va de la memoria ya no puede hacer cosas que requieren muchos pasos como seguir una receta de cocina ya se le dificulta se le olvida de acudir a las citas hace la misma pregunta o repite la misma historia una y otra vez se desorienta la persona en cuanto al tiempo personas y lugares y se nota que padece ya un aumento de ansiedad o de agresión malhumorada bueno parte de este tipo de padecimiento que vamos a elaborar una fórmula para atenderlo como es debido como es correcto bueno qué plantas vamos a ocupar vamos a no tanto utilizamos ginseng de Alaska meliloto rosa mosqueta acitrón de chilillo trébola amarillo noni morinda nuevamente ginseng de Alaska meliloto rosa mosqueta acitrón de chilillo trébola amarillo noni morinda mezclamos las plantas juntas por iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor bueno se toma como agua de uso ahora vamos a elaborar nuestra fórmula con suplementos utilizamos lo siguiente alfa linoleico con vitamina A aceite de pescado germen de trigo con vitamina E trébola amarillo nuevamente alfa linoleico con vitamina A aceite de pescado germen de trigo con vitamina E trébola amarillo bueno esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que es para coadyuvar con la fórmula pero se puede tomar también solo es para fortalecer el sistema inmune y en este caso pues como regenerado celular reparar daño neuronal regenerar células en fin una reparación para que se puedan activar nuevamente los recuerdos en la memoria bien el elixir es de artemisininas el elixir artemisininas la clave 1822 clave 1822 y se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente ya quedó la fórmula completa bien ahora vamos a elaborar fórmulas para las personas que nos llaman bien telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días con demetrio muñoz de tlaxcala adelante te escucho mire gracias por atenderme primero con gusto con gusto le paso mi sintomatología si adelante con tu sintomatología tengo un dolor intenso aquí abajo de la rodilla en la parte de enfrente como si fuera la espinilla si pero se inició por la parte de la cintura hacia la media nalga y hacia abajo ya arriba así exacto arriba ya no tengo tanta molestia ahora es es abajo de la rodilla hacia abajo pero es por la parte frontal si correcto me dijeron que tengo lumbago con ciática y escoliosis pero pues no sé usted que diagnóstico me pudiera dar pues si hay que tener la ciática eso es evidente y tengo tengo chasquidos en todas las articulaciones en todos los huesos muevo el cuello me truena muevo la mano me truena muevo me muevo me muevo me truena todo me truena si las articulaciones están afectadas quizá vamos a buscar que se regeneren que más pero el dolor que ahorita me está quejando mucho es el dolor de abajo no puedo asentar el pie ya me tomé antiinflamatorios si pero pues no se de nada más se de por un momento y al dato estamos igual si entiendo eso adelante que más también tengo infección se me inflaman las encías inflamación nada más si el otro día me salió un absceso que me lo combatieron con antibiótico pero ya se ya se regeneró pues ya se quitó bueno que otra cosa también a veces se me olvidan las cosas si también anotamos eso que otra cosa y sabe que tengo que como que la pie se me reseca mucho si que edad tiene tengo 62 62 cuánto pesa 1.70 peso 63 kilos y mido 1.71 bueno hagamos la fórmula entonces no se mortifique entonces iniciamos para grabar la fórmula vamos anotando bambuchino es la primera no bambuchino bien continuamos utilizamos también tamarindo malabar ajalte chabura común carape utilizamos eucalipto bien fue lo siguiente fue bambú tamarindo malabar ajalte chabura común carape eucalipto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso bueno antes de tomarlo hay que hacer gargarismos para entenderlo de encías inflamadas y luego ya tomamos nuestro vaso de té verdad tomando diariamente primero seguimos la rutina hacemos enjuague bucal eso no lo pasamos lo escupimos y entonces ahora sí tomamos nuestro nuestro vaso ya para atender todo lo demás también se atienden las dos cosas sin problema bueno ahora vamos a elaborar suplementos así que vamos anotando los que vamos a ocupar son glucosamina encina de mar con metionina ácido aspartico con vitamina B5 bien necesitamos otro más aceite de semilla de uva y fue así la fórmula glucosamina encina de mar con metionina ácido aspartico con vitamina B5 aceite de semilla de uva de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora marielena bien marina tus órdenes adelante te escucho yo padezco mucho de los nervios soy una persona muy muy nerviosa me duelen las uñas me duelen las bolitas de los ojos siento piquetitos en la cabeza el ojo derecho siento basuritas siento los tomates de los ojos hinchaditos y como calor me duele la espalda pero me acuesto boca arriba doctor y no me puedo enderezar porque siento que todo me da vuelta siempre he padecido de nervios siempre he sido muy nerviosa me duelen las rodillas que más me duelen me truenan los codos las muñecas no puedo exprimir muy bien porque se me revientan las venitas y se me hacen moretones sí entonces me duele la cabeza de repente no mucho insomnio y se me olvidan las cosas ya de repente sí y si estoy delgada estoy delgada y como le diré y siento un piquetito cuando siento nervios en el como por el lado del corazón como un leve piquetito sí cómo andas del estómago tu digestión pues que cree que también el estómago se me aloca lo siento muy inquieto ganas de volver náuseas sí ya te entendí bien no te preocupes bueno vamos a ver la fórmula que edad tienes 69 años 69 y cuántos pesos 47 kilos bueno con eso ya me oriento bien hago tu fórmula no te mortifiques utilizamos lo siguiente utilizamos palo de sol orégano ingo de china chocote alpiste canadiense también calaguate fue lo siguiente palo de sol orégano ingo de china chocote alpiste canadiense calaguate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora las cápsulas utilizamos la siguiente bueno las siguientes melatonina aceite de linaza bacalao y omega 3 también ocupamos ocupamos espino albar coenzima q10 con vitaminas y minerales fue lo siguiente melatonina aceite de linaza con bacalao y omega 3 espino albar coenzima q10 con vitaminas y minerales bueno entonces son tus cápsulas una de cada una antes de cada alimento medio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no muchas gracias por tu participación como siempre es un placer bueno nos despedimos con una frase de benjamín espoc confía en ti mismo usted sabe más de lo que usted piensa hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación